Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho rato su inmensidad Pero en medio de tus ojos que no muera Y a canela de tu pie se queda igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de que me siento amor Me portas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me portas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me portas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me portas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!